El boom de las cirugías parece ser un tema de nunca acabar Y es que hay varias famosas que se han arrepentido de realizarse una que otra operación Y donde muchas veces los resultados saltan a la vista Marlene Olivari es un claro ejemplo En sus años no sos la morena casi no tenía delantera Posteriormente aumentó su copa de sostén Luego vinieron los mega implantes Con un valor que puede alcanzar los 2.600.000 pesos Pero la morena redujo sus pechugas a un nivel bastante menos osado Lo que no es menor Pues el precio por sacar las bolsas de silicona puede alcanzar casi los 4 millones de pesos Hoy hay muchas mujeres que están sacándose la implante En cuanto a que están encontrando otra vez el punto medio Están dándose cuenta que deben quererse como son Que son bonitas como son Que cada uno tiene que aceptarse como es En el caso Marlene Olivari que se puso pechuga muy grande Y que luego decidió sacársela También es complicado para ella Yo creo que hoy día hay que tener mucha precaución Lo que pasa es que cuando es un exceso te veis mal Sobre todo cuando tú Si tú tenés mucha pechuga Y no tenés los brazos flacos Te vais a ver siempre muy grosero Valentina Roth es una joven muy guapa Sin embargo muchos creen que ha abusado con las cirugías estéticas a sus cortos 21 años Al parecer tanto comentario caló hondo y ha pensado en reducir el tamaño de sus labios Y es que en el caso de los labios la inyección de ácido hialurónico tiene un valor que va desde los 250 mil pesos Y para invertir la situación se debe esperar a que el químico se reabsorba ¿Habrá hecho la Vale una mala jugada? Hay que meditarlo bien Yo creo que en mi caso es netamente por trabajo Porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo Entonces es importante invertir en él No solamente en cosas de cirugía Sino que alimentarse bien Hacer ejercicios Yo creo que si yo no trabajara en televisión No me hubiese hecho nada nunca Otra guapa de la farándula que se dio cuenta que en ocasiones menos es más Es Pamela Díaz Quien siempre se ha caracterizado por cultivar un look muy sensual Por eso luego de dar a luz a su primera hija Decide aumentar su delantera a casi 500 cc Pero según ha comentado en más de una oportunidad Quiere dejar su escote más pequeño lo antes posible Lo que pasa es que se ponen porque se ponen por vanidad O sea, más que nada como para tener más porque le sirve para el show Y después van pasando los años y ya la pechuga grande va quedando incómodo Están viendo como, no sé, pues es como que te de ahí me acorda la pechuga Mis pechugas la verdad es que están increíbles, mira Van absolutamente con mi altura, con mi contextura física Así que la verdad es que muy contenta Y nada, pues mis pechugas son lejos lo mejor que tengo Problemas no tengo, no me duele la espalda No he tenido problemas con mis prótesis, con mis implantes No se me caen Y la verdad es que bien contenta Mónica Aguirre es uno de los casos más reconocidos de mujeres que han intervenido sus labios Cuando esto sucedió y como todos saben el resultado no fue esperado Dejándola muy desconforme Pero, ¿qué tan difícil es revertir esto? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que le inflan tremendamente los labios Para tratar de eliminar las líneas verticales que aparecen en la piel sobre el labio Eso es un error, porque lo que hay que hacer en ese labio es un peeling Además de eso tú puedes hacer un pequeño relleno para mejorar el contorno del arco Pero cuando tú no tienes todas las armas, ni sabes todos los tratamientos Porque no eres la persona indicada para el tratamiento Tratas con tu inyección, hacer de la inyección la única chance y la mejor chance Robina Salazar es otra maniquí que quiso embellecerse y salió trasquilada Esta argentina gozaba de una muy restringada nariz Y tomó una muy mala decisión Pues la operó en la punta para corregir una pequeñísima imperfección Al sacar el parche, supo de inmediato que el especialista que la atendió se sobrepasó Y el resultado fue un perfil extremadamente pequeño